Sigamos con la alegoría del videojuego. Hoy mi skin se asusta porque perdió una sumatoria de puntos y vibró muy fuerte el control. También hay personas con narrativa de miedo. ¿Qué opinas? Pues, opino que sí, efectivamente. Pensamos que hay narrativas de miedo, pero ¿quién es el narrador, querido hermano? Mira, parcero, siguiendo la analogía del juego, tú no eres el skin. Tú eres el narrador del skin. Tú eres el jugador, no el juego. Eres el soñador, no el sueño. Eres la mente, no el cuerpo. Eres el todo, no la fracción. Eres la paz, no la guerra. Y así podemos estar haciendo este poema. Pero si te sigues viendo como un skin y un personaje, entonces no tiene sentido la analogía del videojuego. ¿Por qué? Porque no puedes ver la vida como un videojuego sabiéndote que tú eres un acto programado. No tienes libertad entonces, ¿no? Si tú eres un personaje del videojuego, no tienes libertad. Tienes que hacer lo que te indica la narrativa. Estás jodido, igual que yo, cada vez que pienso que soy un personaje del juego. Porque entonces me pasa lo de la serie de Westworld. Buenísima serie que habla de todo esto. Te dice que hay robots que siguen narrativas. Y esos robots se empiezan a dar cuenta que las narrativas los llevan a tener diferentes acciones. Algunas de miedo y otras de amor. Pero la gran pregunta de la serie es que estos robots, que son idénticos a los seres humanos, ¿por qué tendrían ese tipo de narrativas? Es un aspecto existencial. Ellos se preguntan. Casi, casi estos robots hacen filosofía. Porque dicen, ¿quién programó en mí la narrativa de que yo deba de sufrir? ¿Y quién te programó a ti la narrativa de que puedas sacarte la lotería y ser feliz? ¿Quién lo hizo? Entonces, eso te pone a pensar. En un videojuego, alguien programó todas las narrativas. Están los NPCs, los NPCs, aquellos que tienen la narrativa de caminar, de dar vueltas y de regresar. Y San se acabó. Por ejemplo, en Assassin's Creed, tú ves que cuando llegas a un punto, tú como asesino, todos los demás están haciendo sus cositas. Pero ponte a seguir a uno de esos que están allí e inmediatamente se les activa la programación de que alguien los está persiguiendo. Y pueden entrar en pánico porque esa es la narrativa en la que fue programado. Sin embargo, tú estás moviendo al asesino, al personaje principal. Pero tú no eres el personaje principal. No eres ese personaje. Tú eres el jugador que mueve al personaje. Es más, tú eres, déjame ver, tú eres el que podría incluso, de alguna forma, tratar de que los demás jugadores tengan que hacer algún tipo de actividad. Porque tú, en el momento que decides, por ejemplo, asesinarlos, lo que está pasando es que estás cambiando ciertos enfoques que ellos tenían. Su mundo era pacífico hasta que tú los asesinas. Ese juego a lo mejor puede ser de gran interés, el Assassin's Creed. Porque básicamente empiezas como asesino. Empiezas con un rol de asesinato. Assassin's Creed es como el gremio de asesinos. El Creed, Assassin's Creed. Dice Erika Rodríguez. Ajá, no, un libro, no, pues sí. Bien. En este juego de Ubisoft, que está para la PlayStation, estoy viendo aquí algunos puntos para no andarme perdiendo, tenemos entonces el rol de un asesino o un mercenario, en el que tú eliges jugarlo, pero que tus acciones van a tener un impacto en lo que pasa allí. Pero tú no eres el asesino. Tú manejas a un asesino. Un asesino que ya está programado. De la misma manera en este mundo, querido parcero. Tú no eres el parcero. Tu mente maneja a un personaje que identificamos como parcero. Y mi mente, que es la tuya también, maneja a un personaje que se llama el Mos. El Mos, ese pana, ese parcero, ese güey, ese confundidor de Curso de Milagros. Pero es la mente. No es que yo sea Mos como personaje y como hijo de Dios. No. Entonces el videojuego te puede ayudar a darte cuenta que cuando te sientas y activas la plataforma en la que vas a jugar, Assassin's Creed, o vas a jugar Halo, o vas a jugar tal vez, no lo sé, cualquier juego que se te ocurra. El Animal Crossing, si es que tienes Switch de Nintendo. Tú eres el que controla. Pero tú estás fuera de la pantalla. En la pantalla ocurren cosas. Tú estás afuera. Eres el jugador desde afuera. No eres el jugado ni eres el juego. En este caso, en el mundo aplica lo mismo. Tú estás fuera de la pantalla del mundo. Estás atrás. Eres el que mueve los hilos de todos los personajes que ves en el mundo. Pero decir eso significa que ya no eres parcero. Eres la mente que mueve los hilos de todo lo que pasa allí. Y eres la mente que ha programado todas las acciones. Pero no es el parcero el que programó las acciones. Es la mente que programó las acciones que parcero va a tener, que Mos va a tener, que Hermenegilda va a tener, que Lucrecia va a tener, que Solferino va a tener, o que también Herculano, Archibaldo y su hijo Herculanito tienen. Estás afuera de la pantalla del mundo. Afuera. Y eso es tan complicado de comprender al principio cuando estamos tan apegados al personaje que creemos que estamos locos. Estamos locos, Lucas. Estamos locos. Es lo que dice la gente. Que estamos tú y yo locos, Lucas. Bueno. Así que el curso de milagros te lleva de manera amorosa y pacífica. A que empieces a cuestionar dónde estás exactamente. Tú no estás en este mundo. Así como cuando juegas un videojuego, tú no estás dentro del videojuego. Siempre has estado fuera del mundo. Siempre. Por eso decíamos que con la muerte, tú no sales de tu cuerpo y te vas a otro lugar. No importa la muerte del personaje del videojuego. Tú sabes dónde estás. Tú estás afuera de él. El que le dediques tiempo al juego es una decisión. Pero no una imposición. Entonces, si la narrativa que ves en tu personaje no te gusta, no la cambies. No hay necesidad de cambiar la narrativa de tu personaje. Tú no eres el personaje. Tienes que elevarte a nivel mental y elegir un plan diferente y una narrativa diferente. Fíjate lo que estoy diciendo. No cambies la narrativa de tu personaje. Más bien, cambia de narrativa. Hay dos. La narrativa del ego y la narrativa del Espíritu Santo. Ve a tu mente y pregunta al Espíritu Santo ¿Cuál es tu narrativa? Lo que hacemos normalmente antes de llegar a esta comprensión es Espíritu Santo, por favor, cambia la narrativa de Mos. Cámbiala. Porque Mos es un tarado. Confunde a la gente. También es culpable. Porque ha cometido muchas burradas. Cambia. Cambia a Mos. Haz que Mos sea diferente. Haz que Mos sea más amoroso. O haz que Mos sea más inteligente. O haz que Mos no ronque por las noches. Hazlo, por favor, Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres cambiar la narrativa de tu personaje? Ese es el error. En el curso de milagros no tienes que hacer eso. ¿Para qué? Los milagros no son cambios de narrativa en los personajes. Los milagros son un cambio de narrativa en la mente. Mi mente elige pensar en paz, sin importar qué personaje pueda utilizar. Y ahí es donde le estás dando la vuelta al videojuego. Porque tú no estás destinado a ser un personaje. Con una narrativa que el ego te impone. Tú no eres eso, ¿eh? Tú estás destinado a ser el hijo de Dios sin personajes. ¿Cuándo vas a aceptar esa narrativa? ¿Cuándo te vas a poder permitir ser libre de la narrativa del ego? La respuesta es simple. Cuando ya no quieres cambiar nada de la narrativa del ego y dices, como viene, conviene. Oye, pero es que hay una narrativa que veo caminando con patas que se culpa. No la voy a cambiar. Voy a cambiar a mi mente que está viendo la narrativa del ego. No voy a cambiar la película del ego a los personajes. Voy a cambiar de película completamente a la del Espíritu Santo. No voy a cambiar la visión del ego. Voy a cambiarme a la visión del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo ves, querido parcero? Elementos para divulgar. Sí, pero también para filosofar. Elementos para reflexionar. Sí, pero también para interiorizar. Porque no solamente son palabras. Es que lleguemos a verdaderamente haber hecho este cambio de narrativa mental. No de narrativa de los personajes. Eso no. ¿Eso para qué? Los personajes aquí, desde el ego, siempre van a tener todos sus cambios. Personajes buenos, malos, regulares, peores. Algunos charlatanes, algunos no. No los cambiemos a ellos. ¿Para qué? ¿Tú cómo ves a tu personaje? Ah, yo lo veo como un desgraciado, como un infeliz. ¿Será posible cambiar de personaje? Ya lo tienes. La muerte, ¿no? Por ejemplo. Cambio de personaje o si no, me cambio de cuerpo. Me cambio de género. Me cambio de sexualidad. Ya tengo otro personaje. ¿Sí? Me inyecto, me pongo silicón, me hago esto o aquello. Ya cambié de personaje. Me quito el pelo, me lo pongo. ¿Cuántas veces no hemos hecho aquí cambios de personaje en vivo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Espero que mañana pueda activar la aplicación que me permite hacer cambios de personaje en vivo. Y a veces he sido una banana. Y a veces he sido un calvo. Y a veces he sido un trompudo. El objetivo no es el cambio de personaje. El objetivo es el cambio de mentalidad. El objetivo es el cambio entre el miedo para llegar al amor. Y eso es el milagro. ¿Qué te parece, querido parcero? Déjame tus comentarios. Aplausos. 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 Aplausos.